En la vida los errores ocurren y en la pantalla grande también. Esto fue lo que le sucedió a la recién estrenada película de Netflix, No Mires Arriba. Resultando que en una de las escenas se puede visualizar a todo el equipo de grabación detrás de cámara. Esto ocurre justamente a la hora 28 minutos y 10 segundos de la película.